Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todas las personas que están conectadas a este taller el día de hoy? Yo soy Azadea Tadame. Yo coordino el programa de primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Y desde diferentes iniciativas de personas egresadas de este programa a lo largo de estos años, hemos generado algunos talleres para mitigar el estrés y la ansiedad en estas épocas de cuarentena. Y el día de hoy tengo el gran gusto de que me acompañe mi querida Laura Moreno. Laura Moreno es egresada de la segunda generación del diplomado hace ya tres, cuatro años, pero además de ser una estudiosa de la migración, ella es terapista de yoga certificada y de manera solidaria. Y decidió como dar esta clase magistral. Así que pues muchísimas gracias Laura por estar acá con nosotros. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Te doy la palabra. Esta es tu clase. Gracias. Es un honor para mí, he estado pensando en este momento muchísimo por el momento en el que estamos viviendo y es un honor, al contrario, ser parte de este movimiento. Y quiero empezar con una muy breve introducción. Espero que sea breve. Si no, Asya, córtame, por favor, a los siete minutos para que nos dé tiempo de hacer varios ejemplos de meditación porque les quiero contar primero cuál es nuestro objetivo al hacer estas prácticas. Entiendo que este momento lo estamos viviendo de formas diferentes en cada uno de nosotros, en nuestro interior y exteriormente. Yo, por ejemplo, les cuento un poquito de mí antes de empezar. Estoy en una casa de una amiga muy querida. Muchas de mis props de meditación no están aquí conmigo. Sin embargo, estoy en mi práctica diaria. Es más, no sé si puedo compartir pantalla. Les puedo compartir al final si alguien tiene curiosidad. Cómo se ve una rutina de yogui en la mañana normalmente antes de que salga el sol y cada persona puede conectarse de distintas formas según su tradición. Y mi práctica personal en este momento tiene que ver con, como todos, encontrar nuestra misión de vida y este momento es mucho más importante y por eso me quiero detener para que platiquemos un poco de la propuesta del yoga y la meditación. Para empezar, la meditación es una práctica de escucha. No es algo que se realiza en el momento en el que nos sentamos y tratamos de observar nuestra mente. Es el objetivo meditar y todo lo que hacemos es para poder llegar a ese punto en donde escuchamos más a profundidad la realidad. Y esta parte de realidad en este momento es muy trascendente porque, como sabemos, hay mucho miedo en el ambiente, pero la buena noticia es que el miedo y el amor son cara de la misma moneda. Así que solo es cuestión de girarla un poquito y atrevernos a observarnos a nosotros mismos y a la realidad. Y por eso la práctica que vamos a hacer hoy, vamos a hacerla con la intención de observarnos, con la intención de no reaccionar a los pensamientos, a lo que surja en el cuerpo, adentro y afuera. Y les quiero contar un poco sobre varios tipos de yoga y de meditación. La yoga es un coche más. Lo comento también porque sé que muchas de las personas que están conectadas vienen de México y en México la mayoría de las personas tenemos tradición católica. Crecimos con esta, si no yendo a misa todos los domingos, sabemos que nuestros padres profesan esa religión. Así que muchas veces pareciera que son cosas distintas. Y les quiero decir esto para que no se asusten y que sepan que lo que estamos haciendo no tiene ninguna connotación religiosa. La tienen en el sentido de religar, porque religión significa reconectarte, religarte a lo que es importante para nosotros, a quienes realmente somos en un plano más elevado. Y imagínenlo que son como coches. Un coche es el yoga, otro coche es la oración cristiana, otro coche es el movimiento sufi, otro coche es el deporte, el conocimiento. Son diferentes coches que nos llevan a todos al mismo lugar. Así que por esa parte quiero aclarar que simplemente nos va a ayudar a ver la realidad más cerca. Y a contestar la pregunta de quiénes somos nosotros y también esta parte de miedo a ver a los otros, miedo por el distanciamiento social y el hacinamiento, es también reconocernos quienes realmente somos y amarnos. Y este es un espacio en el que todos vamos a darnos cinco minutos para escuchar adentro. Y al final, también me gustaría que pusiéramos atención a la profundidad de nuestro cuerpo, a lo físico que pueden sentir, cosquilleo, dolor, cansancio, bloqueo mental, todos estos cuerpos que ya conocemos o nos parecen conocidos, pero también a las sensaciones más profundas. Y es en esta observación en que el propósito del yoga tiene su fin. Porque no lo vamos a hacer para, aunque es consecuencia de relajarnos diez minutos, es como consecuencia porque abre espacios en la mente y en el cuerpo. Pero la finalidad principal es ver la realidad un poco más clara. Y eso se logra porque hay una escucha más profunda y una atención más enfocada a la realidad. Entonces, podemos alargarnos un poco más al final si tienen alguna inquietud sobre estos temas. Pero vamos a empezar con lo más importante de estas prácticas que es la respiración y la postura. Para la postura, vamos a tomar una igual, una intención de observación sin juzgar. Esto significa que les voy a platicar la parte orgánica. Si nosotros nos ponemos, si todos están al lado de una pared o tienen el piso disponible, lamentablemente no los puedo ver. Me encantaría verlos a todos para reconocernos en los ojos, al menos, pero espero que todos tengan un espacio plano. Ahí vamos a colocar todo nuestro cuerpo. Y lo que vamos a intentar es sentir cómo es nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo juntos. Al mismo tiempo, poniendo la columna vertebral plano en la pared o en el piso. Van a ver algunos hoyitos, como en el coxis, por ejemplo, que vamos a querer levantar o acercar. Simplemente en el primer ejercicio, observemos cómo está el cuerpo al lado de esa estructura plana. En un segundo momento, vamos a sentir cómo se siente lo más... Bueno, no sé por qué se está cortando, pero vamos a hacer el ejercicio. Se está cortando muchísimo. Creo que es porque están abriendo los videos. Si pueden, por favor, cerrar sus videos, nada más para hacer este ejercicio. Bernarda Torre. Gracias. Así que vamos a ponernos junto a la pared y tal vez en el video aquí no se vea muy bien porque traigo una playera muy gruesa, pero vamos a probar este hoyito que está al lado de la estructura plana. Inhalar muy profundo, como si infláramos un globo por tres partes. Esto es respiración Uyaji, que viene como si pusiéramos agua en una jarra. Se va llenando de arriba, de abajo hacia arriba. Imaginen que es un globo que hasta la punta de la coronilla sienten cómo se expande. Y una vez que esté hasta arriba, el globo súper expandido, ahí vamos a tratar de contraer el ombligo y pegarlo a la pared. Voy a hacerlo sin la pared, pero ustedes lo pueden hacer o en el piso o en la pared. Así que estoy aquí. Inhalo profundo. Aquí está la pared. Inhalo profundo. Infro el globo lo más posible y trato de pegar el ombligo a la pared o al piso. Sostengo ahí dos segundos y relajo. ¡Ahhh! Y me quedo ahí observando la postura. Va a haber una diferencia entre la postura pegada a la pared y la postura que en este momento tienen. Vamos a inhalar otra vez, muy profundo. Y ahora sí, vamos a tratar de pegar el cuerpo a la pared. ¡Ahhh! Vamos ligeramente a los hombros, colocarlos en sintonía con las orejas, con las caderas y con los talones. Tenemos ahora una estructura plana como la pared. ¿Ya lo sintieron? Quédense ahí. Esa sensación la vamos a tener toda la clase. Y es el momento en el que vamos a ser consciente la diferencia entre cómo se sentían antes y cómo se sienten ahora con la estructura plana. Quédense ahí. Lo ideal es que hagamos todo en esa postura plana, que caminemos, subamos escaleras y todo así con la estructura plana. Ahora les voy a contar con esa postura que van a conservar un movimiento que se llama Suria Namaskar, que los expertos en yoga que seguramente por aquí andan, ya conocen que es Saludo al Sol. Este Saludo al Sol es el más famoso en la India, en el mundo, pero el secreto de acá es que la columna vertebral tiene un líquido adentro, es un líquido que es la fuente de vida porque sin ese líquido mucho del oxígeno no podría circular en el cuerpo y hay muchos procesos químicos que gracias a la columna vertebral y sobre todo neuronales pueden funcionar. Así que el secreto de este Saludo al Sol es flexionar la espalda, contraerla y expanderla porque la Tierra y el Universo, mientras voy colocando para hacerlo juntos, funciona de esa manera, se abre, se detiene, se contrae, se detiene, como la respiración. Se expande, un segundo, respira, se contrae, un segundo y regresa al mismo proceso. Vamos con la postura recta a sentir como ese movimiento de contracción, espacio, expansión, espacio y otra vez lo vamos a a ser consciente con el Saludo al Sol y es por eso que es importante que traten de conservar la postura recta todo el tiempo al subir escaleras, caminar, correr, etcétera, para que el líquido que está en su columna vertebral circule de la mejor manera. Muy bien. Primer tema del yoga, postura. hombros a la altura de mis talones, la cabeza tiene que estar relajada, mirando al piso si somos personas de tierra, después les platico esto de los doshas de la yurveda, pero para homogeneizarlo un poquito, la cabeza se tiene que sentir a cargo del corazón, el corazón, el pecho está cargando el cuello. Entonces, sientan como está relajado sin tensionar, no se logra ver en mi video, pero me voy a hacer un poquito más acá para que se vea. Entonces, está relajada y vamos a sentir como la energía, la energía me refiero simplemente a la fuerza de gravedad. vamos a subir el dedito gordito y al revés, el dedito gordito hacia abajo, hacia arriba y los demás abajo y uno por uno. Sentimos que la gravedad sube como un círculo por los pies del otro lado hacia las rodillas, del otro lado hacia las piernas y cuando va hacia las piernas naturalmente mi cadera se cierra. Cuando viene hacia el pecho naturalmente mi pecho se abre y cuando viene hacia la cabeza naturalmente se endereza la columna con el cuello. Conservo la postura empezamos inhalando profundo abriendo los dedos y los brazos hacia el cielo y aquí aprovecho para corregir mis pies relajar el cuerpo y sentir el espacio. En la segunda ocasión vamos a usar la misma respiración inhalar y exhalar para poder contactar con las sensaciones internas del cuerpo. Inhalo profundo sostengo y exhalo muy despacio escucho las sensaciones internas y trato de llevar mi respiración un poco más larga y profunda hacia cada parte del cuerpo. llevo todo el oxígeno hacia los pies hacia las muñecas las extremidades los brazos las piernas las caderas el pecho y lentamente llevo mis brazos hacia el pecho vamos a hacer respiración Uyaji respiración larga y profunda completa voy a inflar el globo como el agua dentro de una jarra desde abajo desde los pies hasta arriba tratando de llenar de aire todo el cuerpo y aquí vamos a bombear el ombligo tres veces nada más para sentir mula banda que es una cerradura en el centro del ano que es la contingencia de todos los nervios y es el centro de nuestra fuente de energía que está en el centro del ano lo aprieto como si quisiera hacer pipí y bombeo el ombligo como si lo quisiéramos juntar a la pared de atrás tres veces nada más apretando el asterisco el como si quisiéramos hacer pipí o tendríamos como algo ahí constreñido tres sostengo y exhalo vamos a hacerlo con la respiración y los brazos inhalo sostengo uno dos tres y aquí exhalo brazos abajo y empezamos el saludo al sol coloco mis manos a una mano del pie lo más abiertas posible hay muchos muchas tradiciones diferentes en esta postura pero vamos a hacerla general una pierna atrás inhalo hacia adelante a largo exhalo talones hacia atrás coronilla hacia adelante cadera hacia arriba y los hombros empujan el piso inhalo profundo exhalo y flexiona en las rodillas me gustaría que percibieran de una vez la columna vertebral y ese líquido porque lo vamos a empezar a mover estiramos flexiono pierna derecha flexiono pierna izquierda una vez más hacia adelante y hacia atrás y en el último inhalo alargo coronilla hacia adelante talones hacia abajo y con los codos hacia adentro bajo muy despacio primero desde arriba la cabeza y el pecho y al final la cadera para que no caigamos como costal y como cobra inhalo como una serpiente mis talones creo que no se ven muy bien están juntos atrás mis pies también y estoy volando con mi entrepierna esta parte del empeine esta parte sostiene todo mi cuerpo inhalo y aquí sostenida en el aire no estoy en el piso sino es mi empeine el que sube exhalo perro boca abajo y alargo empujando el piso hacia atrás y esta es la postura que nos permite respirar en la espalda es vital para estar en muy buena salud inmunológica exhalo y empiezo a flexionar y a jugar con mis piernas para calentar inhalo profundo alargo pierna derecha exhalo y contraigo vamos a tratar de hacer este movimiento con la espalda cuando yo alargo la pierna hacia arriba la espalda también se alarga en cobra es decir si estuviéramos haciendo gato vaca se vería así hay como un hoyito aquí y al momento de contraer la pierna hacia mi nariz la espalda hace esto como una vaca muy bien vamos a hacerlo tres veces para calentar inhalo inhalo profundo respiración huyayi inhalo exhalo inhalo alargo y estiro siento el espacio en mi cuerpo relajo descanso última vez inhalo alargo exhalo exhalo cambio de pierna y al mismo tiempo que mi espalda se está flexionando y curveando mi respiración la acompaña y esto se llama vipassana vinyasa disculpen inhalo alargo y regreso descanso otra variación es estirar la pierna y regresar a un lado no sé creo que no se observa con esta pierna inhalo y regreso a un lado y otra variación es hacia el otro lado por supuesto estas variaciones son más enfocadas al cuerpo porque la finalidad de algunos tipos de yoga por ejemplo la ashtanga que el yoga es el mismo son las mismas 200 posturas de hace muchísimos años la diferencia de las distintas ramas es que están pensadas para lugares distintos y el ashtanga hace el cuerpo fuerte para poder meditar mejor para poder ver la realidad mucho más de cerca si claro tengo 50 años y lo prefiero hacer en mi silla entonces no voy a usar esas variaciones ¿verdad? vamos a usar las siguientes para las personas que están en su silla y que no hayan podido hacer este ejercicio perdonen que no les avisé antes que íbamos a a tener su variación para que no tuvieran esos 5 minutos anteriores de estrés vamos a hacer lo siguiente vamos a inhalar profundo abrir el pecho lo mismo que hicimos abajo lo vamos a hacer aquí vamos a abrir el pecho abrir los brazos hasta atrás como si fuera una un cactus porque está no abajo sino arriba de mi hombro pero al mismo tiempo que las manos traten de tocarse atrás y exhalo hacia el otro lado una vez hecho esto con brazos inhalo y exhalo flexiones espinares la cabeza es accesoria no se enfoquen en sacarla y meterla el movimiento de la espalda es el esencial de entre 3 y 7 minutos es lo ideal para hacer una práctica completa llevamos los hombros perdón los dedos y manos a la altura de los hombros y vamos a hacer la lavadora en kundalini yoga me llaman así pero es un ejercicio óptimo para cualquier edad situación de salud y y para la circulación del líquido amniótico inhalo hacia la izquierda inhalo a la derecha y vamos a tratar de concentrarnos en el centro hay como como si fuera la columna vertebral pero lo vamos a sentir adelante del cuerpo y eso es lo que que va a guiar el movimiento inhalo y exhalo entre 3 y 7 minutos también inhalo profundo al final uniendo las muñecas por atrás de la cabeza ahí sostengo la respiración y subo la energía del ano el mismo candado mulabanda que hicimos al principio pero no bombeamos el ombligo solo sostenemos exhalo primero y después bajo este es el segundo ejercicio estos dos equivalen al que hicimos surya namaskar en el piso vamos a volverlo a hacer para quienes estaban medio listos pero ya están listos completos no importa que sea en una toalla en el piso en la alfombra es lo menos importante muy bien vamos a hacerlo una sola vez juntos para que tengan la práctica si hacen este ejercicio tres veces en la mañana antes de empezar su día les va a cambiar la vida y con la respiración es el secreto de una larga vida pero además de una vida consciente y atenta a la claridad de la realidad vamos a empezar con la alineación talones a altura de las caderas caderas a altura de los hombros inhalo ecam inheo utve exhalo inhalo exhalo inhalo observo observo el horizonte hacia arriba y alargo la espalda y relajo ultima vez inhalo exhalo piernas hacia atrás una y la otra para los expertos ya saben que pueden hacer saltitos o también pueden llevarlo a parado de manos y inmediatamente voy a cobrar perro perro boca abajo cinco respiraciones largas y profundas observando con la nariz el ombligo hacia adentro y hacia arriba tratando de pegar las caderas a la pared de atrás y eso nos va a abrir las rodillas y las caderas con los talones hacia afuera excelente pueden intentar flexionar las rodillas ir hacia atrás y estirarlas para percibir mejor el movimiento podemos también jugar con las manos hacia afuera abre mejor la espalda con las manos hacia adentro es más fuerza de abdomen y ejercicio físico pero les va a ayudar también a mantener la respiración concentrada si quieren relajarse manos afuera si quieren trabajar manos adentro no 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 Hagan mulabanda, la misma cerradura de ano, para que sientan un fuego interno en la base de la columna, que es el nacimiento de la energía de la columna vertebral, que le llaman kundalini en yoga. Si se sienten bien y desayunaron fuerte, respiración de fuego, que es bombear el ombligo hacia adentro y la exhalación rápida por la nariz. Cinco veces nada más, inhalo, subo talones, flexiono rodillas, llevo columna hacia atrás y exhalo. Inhalo, regreso, mismo ejercicio, y ahora vamos a flexionar la espalda. Voy hacia adelante como una ola y regreso. Vamos a imaginar que soy un viento en el bosque. ¿Por qué en un bosque? Porque hay árboles y se mueven de esta manera. Último, regreso con un salto o regreso otra vez, uno y uno. Muy bien. Exhalo, suelto la cabeza, llevo las manos a los codos, relajo a la derecha y a la izquierda, me quedó un segundo para descansar. Y lo vamos a repetir una sola vez para hacerlo seguido todo sin instrucciones para poder meditar. Me has ido alijkant a la derecha. Un segundo para hacerlo dualidad. Un segundo para hacerlo el cuerpo. Reshalo, suelto la cabeza. Soilto la cabeza. Regreso, vamos a hacerlo la última vez con el otro pie, regresando primero el otro pie, el derecho o el izquierdo no importa, pero uno solo va a quedar a esta altura, entre las manos, vamos a bajar la rodilla y vamos a ir a media luna, pero esto antes de terminar el saludo siguiente. Así que empezamos. Cinco respiraciones largas y profundas, cadera hacia atrás y ombligo hacia adentro. Cinco respiraciones largas y profundas. Y ahora sí, inhalo profundo, subo el pie hasta la espalda, si es posible lo flexiono un poco para tocar con la punta del dedo, mis dedos de las manos, exhalo flexionando la espalda lo más posible hacia arriba, toco la rodilla con la nariz, exhalo muy profundo, cuando ya no pueda más, llevo mi pierna hasta adelante, al lado de las manos, de los deditos, hasta donde llegue, si llego a la mitad, no importa, salto un poquito y llego. Bajo la rodilla, bajo la rodilla y alargo la cadera hacia adelante, este ejercicio derrite el corazón. Exhalo y alargo los brazos hacia atrás, alargo el pecho, relajo, descanso. En un segundo, en un segundo, hacemos la postura en la silla, no se preocupen. Relajo la espalda y bajo la coronilla hacia adelante con la nariz, viendo al ombligo. Inhalo, regreso hacia atrás. Y cuando regreso la cabeza hacia atrás, mis manos se juntan. Vamos a hacerlo otra vez. Baje, subir y mis manos se juntan. Muy bien. Al mismo tiempo que van hacia arriba y regreso otra vez. Este ejercicio es muy bueno para un músculo que está entre los glúteos y las piernas, que nos ayuda a conectar el corazón con la mente. Y por eso en el yoga hay tantas posturas como guerrero uno, guerrero dos, candados, etc. Vamos entonces a derretir el pecho y la espalda hacia adelante. Escuchen su respiración, relajen. Cuando sientan en su cuerpo que es momento de regresar, alargo la pierna hacia arriba y me toco entre los pies con los dedos. El dedo gordo en una llave. Y aquí puedo hacer respiración de fuego para bajar hasta la rodilla. Los que están acá se pueden quedar aquí. Se pueden sentar en el talón en la otra pierna. Aquí estoy sentada en mi talón. Déjenme. Aquí estoy sentada en mi talón. Estirando hacia mí el dedo gordo del pie. Esta postura también siente un fuego en el ano. Así que si presionan mula banda, es muy poderoso. Respiración de fuego para quienes están ahí abajo, bajando un poquito más y exhalando cada vez. Ahora, la postura esta, para quienes quieren hacerla en la silla, sería la siguiente. Estoy acá. Paso. Pierna hacia adelante. Llevo mis manos, una mano atrás de la rodilla. No en la rodilla, sino una mano atrás. Y relajo. Si esto es muy fuerte, si tienen problemas de rodilla, entonces lo que vamos a hacer es al revés. Me voy a sentar en la orilla de la silla y voy a alargar la columna hacia adelante, hacia donde llegue. Y ahí subo los brazos y alargo hacia arriba. Y ahí me quedo. Otra opción es voltear la silla y la vamos a tomar. Depende de qué modelo sea, pero si tiene ojitos como la mía, si queremos ir hacia atrás, vamos a tratar de colgar la espalda en ella. Si es una silla con la mitad del asiento, lo que pueden hacer es con esta parte sentarse atrás y hacer el mismo ejercicio. La pueden tomar con los brazos como un candado y relajarla apoyada con una con la pared de atrás. Voy a ver si hay preguntas porque veo siete mensajes. Sonido. Ok. Puedo hacer ejercicio de respiración cuando voy en el metro. Les voy a dar cinco ejercicios de respiración en este momento. Por el tiempo, por si no me los puedo explicar después. Respiración enfriadora. Hagan su lengua como un taquito y vamos a inhalar por la lengua y exhalar por la nariz. ¿Qué sintieron? Enfriadora. Respiración Uyaji la que acabamos de hacer con Anuloma Viloma Pranayama. En síntesis, conectar los dos hemisferios. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Esta respiración es muy completa. Lo que va a hacer Anuloma Viloma Pranayama es poder conectar la mente con el corazón. Inhalo con Pingala. Sostengo mínimo siete. Siete y con el otro cambio y exhalo en siete. Sostengo. Inhalo en el mismo. Sostengo en siete. Sostengo en siete. Exhalo y lo hago y lo hago tres veces. Si lo hacen más de tres veces los pueden marear. Lo más importante de este ejercicio además de la posición de las manos para muchas técnicas del yoga es importante si lo hacen con el índice o con el meñique pero en este nivel básico vamos a enfocarnos en la retención de la respiración es decir inhalen siete y aquí sostengo lo más posible pueden jugar en el metro como comentaba Bernardita a sostener la respiración de una estación a otra por ejemplo sostenga lo más posible alarguen ese espacio de vacío porque eso nos va a generar vacío en el cuerpo y mayor entendimiento de la realidad y exhalo por el otro y al terminar sostengo eso fue anuloma diloma segunda respiración y tercera respiración les voy a dar un secreto chamánico de mi maestro de tibetano en la India me dio la siguiente postura con respiración que hago todas las mañanas al despertar yo la hago parada la hago en esta posición de Tai Chi porque en esta posición el Dan Tien que es dos deditos arriba del ombligo de donde sale el centro de nuestra energía hacia arriba y hacia abajo puede estar más más sentado más en su centro pero pueden hacerlo igual en cunclillas exhalo todo el aire bombeo yo lo hago 10 veces pero pueden hacerlo 5 al empezar ir subiendo hasta 10 o hasta 20 después de bombear sostengo vacío y exhalo por la boca y al terminar inhalo inmediatamente y tres veces y yo creo que la siguiente les va a servir mejor para este momento tenemos el tiempo corto así que es la única que les voy a platicar pero les puedo mandar muchas más a Iniciativa Ciudadana para que hagan como un kit de meditación estaría muy bien de mindfulness y entre ellas la respiración la siguiente con los pulgares de esta manera y tres minutos mínimo siete máximo igual es bombeando el ombligo hacia adentro y la respiración como un fuelle al acabar inhalo junto exhalo y regreso esta respiración nos despierta y nos mantiene atentos pero con relajación no es como una tensión de estrés y lo más importante respirar largo y profundo esta es la parte de respiración pero antes muchas personas no saben o no hemos experimentado que al exhalar en realidad el cuerpo se contrae y al inhalar se expande así que atención al ombligo pueden hacer el ejercicio en el piso de esta manera inhalo y exhalo inhalo y exhalo en mi exhalación el estómago se expandió un poco más y en mi inhalación perdón al revés en mi inhalación se expande y en mi exhalación se contrae y muchas personas con una cuestión estética nos acostumbramos a ni siquiera respirar y a mantener el cuerpo adentro vamos a poner atención en la postura y en cómo el oxígeno en el cuerpo y en la respiración puede puede bombear y cambiar todas las células y generar otras en menos de 72 horas quisiera hacer un corte para ver si hay alguna pregunta hasta aquí y si no seguir con los tres tipos porque no me va a dar más tiempo de meditación que pueden hacer todos los días y dependiendo cómo se sientan hay alguna pregunta hasta aquí o disculpen si en algo no no fui muy clara o no me pude extender lo suficiente vamos a dar diez segundos y mientras mientras veo si hay preguntas o respuestas preguntas o respuestas también la meditación es un proceso de escucha personal para meditar en las religiones en las tradiciones orientales la columna es recta para poder recibir la energía de mejor forma la energía de nuestro cuerpo si yo estoy aquí no circula bien el líquido que les platico pero también no es el movimiento que está adentro está constreñido hombros hacia atrás de preferencia columna recta y barbilla hacia abajo si están en un coche en el metro y no pueden estar así pueden meditar no es indispensable que tengan esta postura para controlar su mente pero si pueden pueden hacer inciso A una pierna arriba de la otra inciso B los talones juntos hay varias tradiciones que si el derecho encima del izquierdo que si juntos separados la mejor forma es donde más estén cómodos yo me acomodo más con una pierna arriba de la otra lo más cercana a la ingle el propósito de la meditación budista con las piernas hacia afuera e india que fue el origen primario es abrir la planta porque aquí hay un punto energético muy importante cuando hablo de energía hablo también en acupuntura de salud física entonces si abrimos más los pies para los para las tradiciones orientales es mucho más fácil que yo de energía como todos los iconos de Jesucristo están con las manos colores rojos y blancos si tenemos estos canales abiertos estoy mucho más disponible a servir dejando esto a un lado muy bien vamos a usar la postura sin tratar de abrir ese canal simplemente de estar cómodos y posteriormente ya pueden experimentar con con un loto completo para abrir lo más posible los pies y posteriormente podemos experimentar otras posturas para meditar en el movimiento que es el propósito ahora simplemente pongan sus manos inciso A equilibrio inciso B atención inciso C escucha y cada uno de los dedos tiene una terminación nerviosa y por lo tanto un efecto diferente en el cerebro pero ahorita solo vamos a sentir con las manos en las rodillas las sensaciones internas no veo ninguna pregunta así que vamos a empezar sintamos el espacio cerramos los ojos y escuchen escaneando cada una de las partes de su cuerpo o 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 Relajo y exhalo sacando todo el aire del cuerpo y relajo cada parte desde los pies, los dedos, los tobillos, las piernas. Dejo que la gravedad sienta la sangre que baja por el cuerpo hasta la tierra. Gracias por ver el video. Vamos a pasar nuestra atención al sentido del tacto. Con los ojos cerrados voy a percibir cualquier sensación externa e interna que tenga que ver con la piel, el tacto, el frío, la temperatura, la textura de la ropa, el clima. Y paso toda mi atención al sentido del tacto. Sigo respirando largo y profundo. Con mi cuerpo relajando cada exhalación y atento a cada sensación. Dejando pasar cualquier pensamiento o intención. Exhalo profundo. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Y respiro más lento y profundo. Pasando la atención al sentido de la vista con los ojos cerrados. Integro la vista con el tacto. Los relieves, los colores. Inhalo por la nariz. Y respiro largo y profundo. Inhalo por la nariz. Relajando en cada exhalación. Plata en cada exhalación ilustra. la atención al sentido del conocimiento. Secara la atención. Ir deputación. すごい. sinn tee. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la nariz y exhala por la nariz. De la tráquea, de la faringe y hasta de los pulmones. Sensaciones externas del gusto en la boca, en los dientes. Sed, hambre, gusto. Respiro profundo y lo integramos con la vista y el tacto. Continuando, respira. 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 Gracias. Relajo en cada exhalación, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz y exhalo muy profundo pasando la atención al sentido del oído. Escucho desde el sonido más lejano el espacio exterior, los aviones, los cohetes, hasta el sonido más cercano de nuestras células del cuerpo. De la sangre que circula en nuestro corazón. Relajo, respiro, dejando pasar cualquier pensamiento o intención. Me concentro adentro de mi respiración. Exhalo profundo, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, lento, a mi ritmo. Relajo con mi respiración. Inhalo más profundo y más calmado. Inhalo más profundo y por último exhalo. Pasando mi atención a todos los sentidos. Concentrándome en el sentido del olfato. Trato de percibir cómo huele este momento. Y trato de respirar lo más abierto y naturalmente. Como si no hubiera un mañana y solo este presente. Como si fuera la última respiración. Respiro cada vez más largo y profundo. Sonido de percibir cómo huele este momento. Concentrándome en el interior. Resulta de respiración. Adiós. Lluya. Habitación en el interior. Estudiar el mirante. Trato de respiración. Descrito de respiración. Trabaja si fuera la única respiración. Dejo pasar cualquier idea, sentimiento, pensamiento o emoción y regreso a todos los sentidos integrándolos con la respiración. Gracias por ver el video. Integrando todos los sentidos voy a pasar a la punta de los pies. Vamos a percibir cómo se mueven las células adentro del dedo gordo de nuestro pie. Vamos a tratar de sentir cualquier sensación interna ahí. Y vamos a pasar de ese espacio solamente al pie y solamente al talón. Sin reaccionar a cualquier sentimiento o emoción. Y respirando muy profundo. Relajando en la exhalación. Relajando en la exhalación. Relajando en la exhalación. Relajando en la exhalación. Gracias. Inhalo profundo y exhalo por la boca. Relajo mis piernas, mis rodillas, mis pantorrillas y mis pies, las extremidades inferiores y poco a poco paso esa relajación arriba del cuerpo para respirar más profundo. Y regresar a este espacio. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte aquí porque quisiera ser consciente de las personas que tienen otras ocupaciones en este momento. Pero les explico que esto lo pueden hacer con todo el cuerpo. Solo lo hicimos con el pie. Pueden escanear del pie hasta la coronilla. Y esta técnica se llama vipassana. Consiste en no reaccionar a las sensaciones externas e internas del cuerpo. Escaneando parte por parte. Y empieza con una fase que se llama anapana. que significa atención a la respiración. Y solamente se concentra en esta zona para estar mucho más atento al aire que entra y que sale. Después de esta zona es mucho más fácil escanear cada parte del cuerpo buscando estas sensaciones y no reaccionando a ellas. Cada vez más podemos no reaccionar a lo que nos gusta que genera craving, que genera ganas de quererlo, deseo, deseo de estar incluso saludable, incluso de tener vida, incluso de que se conserve un status quo. O aversión, que es lo contrario, el no querer que se conserve o el no querer algo, el rechazo. Estas dos partes, deseo y aversión, son ilusiones de la mente. Me costó doblar las piernas para lograr una postura cómoda para el ejercicio de meditación. Hazlo en una silla. Los primeros, el primer mes, que son los primeros 23 días, lo que queremos es que la mente genere ese patrón. Y más ahorita, es más importante que en el cerebro se generen las conexiones para no generar deseo o aversión. Y que puedas dejar pasar cualquier sensación, pensamiento, idea, cualquier cosa. Después de estos 23 días, que te vas a sentar en tu silla, de la misma manera que lo hicimos hace un momento, que es aquí, en el borde y con los isquiones pegados, porque si yo me siento acá, es mucho más fácil que me hunda. Acá es más fácil que la columna respire y percibamos la energía. Así que, después de estos 23 días, puedes intentar estar cómoda en el piso, en otra postura. Pero ahorita es más importante generar las conexiones. ¿Qué más? Ok. Entonces, vamos a hacer este corte. Por favor, para cualquier pregunta la pueden poner aquí en el chat o sobre todo si quieren ahorita comentar, si hay alguien que tiene más tiempo, podemos hacer una meditación sufi, una meditación en movimiento. Para las personas que, de plano, no hay manera que se sienten y mediten y no hay manera que pongan su mente en blanco, porque esto es una mala interpretación de la meditación. Pero podemos intentar varias técnicas que se ajustan a cada cuerpo y experiencias. Sentir hormigueo en las piernas es normal. Te quiero contar, Zaira Gutiérrez. Yo hice un retiro de 30 días y de 10 días en un lugar en Kathmandú con más de 10 horas meditando. Y los primeros 10 días estaba concentrada en que mis piernas no dejaran de funcionar que en la meditación. Entonces, el hormigueo es muy normal, pero el maestro aquella vez de ese retiro, como era un retiro muy ortodoxo, pues la instrucción era, no importa, es parte del proceso y tienes que dejar ir a ese hormigueo. En mi experiencia personal, depende mucho como en qué nivel estás, porque si ese dolor sirve para algo, es funcional. A veces nos tenemos que quedar un poquito en la oscuridad, en lo que no nos gusta, para comprender, para ver la realidad un poco más profunda. O sea, muchas veces sirve quedarse un poquito más en la oscuridad para ver la luz más clara. Pero si no es este el caso, mi experiencia fue, me pude haber ahorrado 10 días de tratar de que mis piernas, un poco, claro, desde el ego, de decir en estos 10 días pude haber meditado mejor o más y no estuviera preocupada por ello. Pero el maestro, el maestro de esta técnica, de Vipassana, con más experiencia que yo, opina que no es solo normal, sino deseable. Entonces, sí, la idea de Vipassana es que lo sientas y lo dejes ir. Me gustaría tener videos para las respiraciones, me parecieron muy buenas. Ok, busca un texto que se llama Jata Yoga Pradipika PDF en Google. Este texto es el más antiguo del yoga y les quiero contar que tiene todos los secretos, debe estar abierto en Google y tiene todos, bueno, las respiraciones más importantes, ancestrales de todas las ramas del yoga. Pero las dos esenciales es Uyaji, que es respiración completa, y Anuloma Viloma. Pero hay muchas técnicas ahora, de hecho hay una agencia que se llama The Art of Living, que se concentra solamente en Pranayama, solamente en respiración. Sin embargo, ya hay, como en el yoga, ya hay tantas ramas que lo más importante no es generar este mismo proceso de deseo, que te pongas en, te suscribas a un canal de YouTube de Pranayama, ¿no? Puedes, dos minutos después de levantarte con tu respiración, escucharla y ver los cambios con las dos que hicimos hoy. Cuando uno tiene problemas de circulación sanguínea, no hay problema con qué. Tal vez, miren, creo que estamos también inmersos en un sistema de salud muy diferente al que tenían nuestros ancestros o al que, o sea, doblar las piernas un largo tiempo. Claro, lo mismo para todas las personas con este tema de sentarse, pueden usar la silla, no importa. Pero les recomiendo en general que tengamos una idea de salud más conectada con la tierra. Y esto lo digo porque a veces la esencia de las prácticas del yoga y de todas, incluso de la oración en religiones occidentales y orientales, de muchos temas, la esencia de todo esto está en nosotros. Entonces, todos los maestros han dicho la respuesta está dentro de ustedes. Y lo digo porque parece una respuesta muy vaga y muy general, pero en realidad cuando veo las preguntas como más en la línea de hacerlo como en una técnica, y miren que llevo más de 20 años en la técnica, realmente la respuesta está mucho más en la experiencia que en cómo se deben hacer las cosas según By the Book. Pero bueno, para la circulación sanguínea, yo aconsejo más hacer meditación caminata, walking meditation, caminata meditativa. La voy a decir rapidísima para Nathalie García. Nathalie, vamos a después de meditar cinco minutos, y es importante hacer estos espacios de movimiento y meditación, o sea, yoga y meditación, o que tengas esa diferencia. Después de un espacio sentada, puede ser en tu silla, cinco minutos de shamatha, que eso no lo pudimos abordar hoy por el tiempo, pero si hay personas que se pueden quedar un ratito más, podemos extenderlo igual y media hora, porque en realidad esto es muy extenso. Sí, ahora les paso la bibliografía. Shamatha, que es la meditación por excelencia del budismo tibetano, es lo siguiente. Pueden tomar, ser increíble con un árbol, es lo ideal en este momento, pero pueden tomar un romero, una planta, o un lápiz, o una pluma. Y van a escoger un punto de ese objeto. Lo van a observar por diez minutos. Entre más amplio, es mucho más fácil mantener la tensión, poner todo su ser en ese punto. Entre más pequeño, por ejemplo, si elijo este puntito, entonces me va a costar más trabajo, pero voy a poder escuchar mejor mi respiración, y por lo tanto voy a ver mucho más claro mis pensamientos. Entonces, normalmente se aconseja empezar por algo tan grande como esta figura, por ejemplo, o en la técnica en los monasterios nos dan una imagen de Buda con la regla de los tres cuartos de fotografía para ubicar un punto en específico. Y ya que ubicamos un punto geométrico dentro de la imagen de Buda, o sea, un punto en la intersección de dos líneas, entonces ahí podemos ir agrandando la imagen y meditar. Puede ser Buda, puede ser Cristo, puede ser la planta, puede ser la flor, el árbol, es lo que yo más aconsejo en estos momentos. Pero bueno, vamos a observar este punto y Shamatha, esto sí se los tengo que compartir, sí o sí, porque es el corazón de la meditación budista. Se llama, y lo pueden buscar conmigo, Shamatha, pongan camino, iluminación seguramente va a salir en Google, en imágenes y les voy a platicar qué significa. Ven a una imagen de un elefantito con una liebre y un mono. El mono es la mente, el elefante es la atención y la liebre es la flojera. En la medida que vamos creciendo en este camino, cada uno de estos animales se va quedando en el camino y el monje que empezó tratando de tomarlos con una rienda para tener el control de su atención, no solamente de su mente, porque la mente es un sentido más, estamos hablando del control, control de, de nuestro ser más completo. Así que la mente y la atención podría ser el elefante que trata de ser tomado por el monje en un primer momento y al último logra no solamente volar con el elefante, volar metafóricamente hablando, porque como ven en la imagen está descansando al lado de él, se quedó dormido en su regazo. Le hace caso y ahora es blanco pasando desde el negro y eso significa, ese es el proceso de vipassana que ustedes, si hacen esta práctica o si, les puedo mandar un link donde se medita todos los días de, en la mañana de 7 a 9 y en la noche igual y en México es de 6 a 8, de 6 a 9 de la noche vipassana en línea y en el escaneo se siente literalmente como se se va purificando yo sé que no me gusta usar todos estos términos porque pueden ser muy abstractos pero la purificación tiene que ver con limpiar todas las reacciones automáticas que tenemos desde hace milenios reacciones automáticas que van desde me come y me rasco o me grita y le pego o hay algo diferente y me asusto o el mundo está cambiando y me detengo todas estas reacciones automáticas son como patrones que ya están en nuestro ADN y en el momento de ser conscientes de ellos los podemos ir depurando y la primer fase pues es todos los condicionamientos culturales genéticos que tenemos culturales pero también muchos son son construidos a partir de muchos años en la sociedad y en fin no vamos a profundizar pero eso es el paso del elefante negro al elefante blanco este es el camino shamatha que explica la meditación de observar un punto y no estar como una montaña no moverse durante al menos los primeros 10 minutos para comenzar hay varios detalles en esta pintura que me encantaría compartírselos en mis clases personales pero esta es la esencia de la meditación budista y podemos usar este mismo camino sin importar cuál es el momento en el que están y podemos conectar con esta meditación la atención enfocada de la mente desde una perspectiva más occidental el tema de poder mantener la atención en un solo punto durante mucho más tiempo y por lo tanto poder observar más a profundidad cualquier cosa que estemos experimentando y bueno esta es la meditación shamatha observamos y en un segundo momento esto ya se convierte en contemplación hacemos consciente que nos da esa primera observación de 10 minutos por ejemplo vamos a observar 5 segundos esta la más alta que tiene un pétalo abajo y un puntito blanco un pétalo un pétalo un pétalo un pétalo Cierro los ojos. Entonces, integro inmediatamente la experiencia y vamos a escribir una palabra de lo que percibimos de ello. Esto es la primera fase de observar algo tan simple en la realidad como una flor. La segunda fase va a ser volver a verlo por 10 minutos o en este momento 5 segundos. No veo sus comentarios, pero en su caso escríbanlo en una hoja de papel o lo pueden grabar en un voice note. Y después lo vuelven a observar y vuelven a escribir qué vieron diferente, qué les implica. Y esta segunda observación va a ser diferente a la primera y van a ver que cada vez más les habla de ustedes mismos y esto se vuelve una oración contemplativa. Que al principio lo pueden hacer como ahorita escrito, haciéndolo más consciente, pero después va a ser algo automático que su mente consciente lo va a hacer con cualquier experiencia y van a lograr mucha más introspección en cualquier evento de sus vidas. Aquí me preguntan que nos ayude a conocer nuestro cuerpo y que nos conecte con la experiencia espiritual. Este tema de aire, agua y fuego es muy padre. La medicina antigua de nuestra tierra, la de la India, se llama Ayurveda, que significa Veda es conocimiento. Ayurveda es vida, Vedas hay muchísimos y este en especial controla la medicina de la India. Y digo controla porque justo se basa en a quién pueden tomar el pulso, dosha, perdón, Vita, Pata y Kappa. Dependiendo qué dedo sienten más el pulso es qué orientación, aire, fuego o tierra tiene su cuerpo. Normalmente para la Ayurveda todos somos agua, entonces agua no está dentro de estos tres, pero también lo pueden saber con, por ejemplo, el color o la textura de su cabello, de sus ojos, de sus uñas. Las mías están pintadas porque estaba pintando una pared, pero les puedo mandar un link donde pueden saber qué dosha son. Y esto es importante porque esto determina un poco nuestras inclinaciones hacia la naturaleza, hacia la temperatura de los alimentos. Y no solamente qué alimentos consumimos y que son mejores para el cuerpo, sino también qué climas y qué espacios. Entonces, esto que me preguntan de los elementos de la naturaleza, que es la esencia de la vida, junto con la respiración, es Ayurveda, lo pueden buscar como Doshas Ayurveda. Yo di una plática para Huertos, debe estar grabada en Facebook, se llama Huertos, no me acuerdo cómo está en Facebook, pero se los puedo mandar también, y tengo de hecho aquí la presentación que les expuse en ese evento, entonces se las puedo mandar también a Asya. Bueno, si no hay más preguntas, yo me puedo seguir toda la tarde con 10 meditaciones, pero me gustaría escuchar ustedes qué están vibrando adentro, qué necesitan para estar en sintonía y que no sea, que sea un diálogo y no sea solo un monólogo. Al contrario, gracias a todos. Muy bien. Mientras vienen más comentarios, no me han escrito tampoco qué situación están, qué meditación o qué herramientas pudieran, qué necesidades tienen en este momento para poder plantarles algunas herramientas. Así que les voy a contar también una muy importante para el mundo del yoga y la meditación, que tiene que ver con el sonido. La música es también terapia y no encuentro mi palito, pero les voy a platicar sobre este cuenco. Ustedes mismos pueden generar un cuenco similar. Este es de siete metales, pero igual en su casa, con cualquier, una copa, por ejemplo, pueden con agua girar con el dedo. Y lo importante de estos instrumentos es que la vibración se conecta con la vibración de nuestro cerebro, con las vibraciones alfa, beta y gamma que pueden tener nuestros pensamientos. Así que si nuestra vibración en este momento es de miedo, de incertidumbre o de confusión, lo que nos puede ayudar, las ondas que generan los instrumentos, es el conectarnos con otro tipo, con un más elevado nivel de vibración. No quiero decir más elevado porque es diferente, ¿no? Pero sí, los hertz de esas ondas cerebrales son diferentes. Muy bien. Muchas gracias, Jocelyn. Y muchas gracias a Zaira, los que se tengan que retirar, para ser también consciente con los demás. Voy a darles una herramienta más, les prometo. Y ya, la última y nos vamos. Y es sobre todo, pues, para las personas que estamos en un lugar que no es nuestro, que estamos en países diferentes, en lugares que tal vez no elegimos, o que elegimos pero no era la idea que teníamos. Todas estas situaciones de albergues, hacinamientos, cárceles, etcétera. Para todos los que estamos ahí, vamos a hacer una respiración que aprendí hace muchos años. La misma de inhalar por una fosa nasal y exhalar por la otra. Inhalar por la misma y exhalar por la otra. Vamos a hacerlo con una sola. Sustengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo profundo. Muy bien. Vamos a terminar con una meditación en movimiento para las personas que les cuesta trabajo. Sentarse, además de la caminata meditativa. La caminata meditativa, la estaba platicando hace un momento, para Zaira también. Pongo la mano izquierda, este es mi ombligo, dos deditos arriba del dantien. Pongo la mano izquierda, izquierda, mano derecha y voy a caminar primero muy lentamente. El talón, la planta y los dedos. Regreso, talón, planta y dedos y al centro. Cambio de peso, talón, planta y dedos. Y dedos. Y ya se fue la maestra. Vamos a hacer uno, cierro, uno y cierro. Esto lo pueden hacer en un cuadrado o lo pueden hacer con una figura que sea un mandala adentro del espacio en el que estén. Por ejemplo, si yo tengo este espacio de un metro por un metro, que por cierto no es mi casa, pero pueden en un tapete incluso o adentro de la toalla hacer esta caminata en ese cuadradito. Ahora es importante que antes de que yo saque el otro pie, no puedo estar moviendo los dos, sino primero puse el derecho y después subo el izquierdo. Ya lo puse y después puedo caminar. Parece tontería, pero al momento de estar atento de lo que pasa en el pensamiento, vemos que queremos ir al mismo tiempo y no. Por eso hay primero un pie, espero, respiro y el otro. Esta es la esencia de la caminata en meditación. Tiene muchas más bemoles, por ejemplo, el saludo, el llegar al safu y todo el ritual. Pero este es algo que pueden hacer en cualquier momento del día y eso va a ser bueno. Y por último, Sufi, que es ver este centro de la mano y vamos a hacer círculos. Como niños chiquitos, para marearnos, empezamos con las manos aquí y abrimos. Vemos la mano derecha en el centro para no marearnos y la mano izquierda hacia afuera y hacia arriba, como recibiendo el sol. Y otra cosa son los pies, que simplemente van a girar en torno a un eje. La medida en el que vean un punto no se van a marear y van a escuchar la respiración y mantener ese centro. Listo. Ahora sí, díganme o callen para siempre. ¿Qué queremos hacer en este momento, Asya? ¿Sacamos las preguntas y las respuestas o ponemos los comerciales de los materiales que les puedo compartir? No sé qué crean que sea lo mejor. Díganme aquí feedback de cómo se sienten. Mientras, les voy a compartir los textos que les platiqué, mientras no haya ninguna pregunta o respuesta de qué están pasando en este momento. Norma quiere participar y ya tienes abierto el micrófono, Norma. Gracias, alcé la mano porque no me da el chat, pero gracias, gracias, gracias. Me gustaría que repitieras la primeritita, la primeritita que hiciste, que hicimos, la segunda. Vipanasana y la otra era. Norma, muchas gracias, ¿respiraciones o meditaciones o asanas? Ah, empecé con vipanasana, cuando empezaste a hablar, no sé ni si es respiraciones o no. Pero me gusta mucho respiración porque me siento que el cerebro se me oxigena. Eso es lo que más me gustaría aprender, que dieras más sobre cómo meditar respirando para calmar esas ansiedades que tienes, esos fantasmas que nos siguen. Eso es lo que me gustaría. Muchas gracias, Norma. La primera meditación que hicimos cuando pasamos del tacto al olfato al gusto es mindfulness. Es mindfulness del presente porque es una meditación que mantiene los sentidos abiertos y que te coloca en este momento de ahora y que te permite observar lo que hicimos. ¿Qué sonidos hay que no escindirte en la realidad sino en el momento del aquí y del ahora? Te digo esto porque hay otras tradiciones del mismo, otras meditaciones de la misma rama, del mindfulness. Busquen también, hay un texto muy bonito de Sadana de Melo, Anthony de Melo, que tiene meditaciones mindfulness, muchas. Gracias. No, de nada, pero me parece importante esta parte de la oxigenación del cerebro porque percibo que cuando me comentas de las ansiedades y de estos temas, se me hace que puede ser una siripasana que te quedó resonando adentro en la cabeza. O sea, busca, no sé en dónde estés, ¿estás en Guatemala? ¿En dónde estás? No, Estados Unidos, San Francisco. Perfecto, yo también. ¡Oh, wow! ¡Qué coincidencia del universo, ¿verdad? Estoy en Neymarville, California. Bueno, ya sabes. Entonces, te paso el link. Si quieres, escríbeme. Voy a poner aquí mis datos de redes sociales. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, meditando en Vipassana. Entonces, no te digo más. Y ahí es muy técnico, eso sí, y es muy como, pues, by the book, pero es lo mejor para empezar y después ya puedes empezar a tú modificar la práctica a tu modo. Te voy a poner aquí, si quieres, mi celular. Gracias. Y también hay muchas otras. Busca Pranayama. Aquí tengo el texto del Hatha Yoga Pradipika. Se los voy a enseñar donde están las respiraciones que les compartí. Miren, no tiene mucha ciencia en Google. Literalmente voy a poner Hatha Yoga Pradipika PDF. Y yo creo que debe haber algo por aquí. Voy a poner el segundo link. Sí, y aquí está. Entonces, tú que estás en California, que hablas inglés, te puedes aquí buscar este, purificación de los nadis. Nadis significa los orificios nasales. Y kumbhaka es la retención de la respiración. Entonces, te vas a kumbhaka y aquí, en inglés, explican un poco cómo purificar todas las entradas. También el ano, todas las entradas de nuestro cuerpo, la boca, la nariz, los ojos. Y una vez purificándolos, empezar a hacer una práctica consistente de kumbhaka, que es la ciencia de la respiración. Y también aquí en San Francisco está The Art of Living. No sé qué programas tendrán ahorita, seguro mucho en línea. Pero también ellos se dedican a la respiración. Yo te aconsejo, Norma, que Anuloma, Biloma, Pranayama. Este, no sé si lo habías escuchado antes. Pero es la esencia de la oxigenación del cerebro. Sí, sí, de hecho yo practico un poco de yoga desde hace ocho años. Y el Pranayama y todo eso sí me suena a las respiraciones que hiciste. Por eso me interesó mucho participar en este momento. Porque he aprendido mucho por medio de la respiración. Siento que es lo que más me ha ayudado a mi cuerpo entero. Así es, así es. Y también si nos quieren compartir, les cuento que no me gustaría que fuera un monólogo. Entonces, si los demás también tienen alguna práctica, herramienta que crean que es útil para todos los demás, por favor adelante. Abran sus micros o pregúntenle a Asya. Y bueno, les cuento también, el Pranayama es muy extenso. Pero creo que a mí personalmente me ha ayudado mucho la práctica del buceo y de nadar. Porque no puedes no escuchar tu respiración cuando estás abajo del agua. Para quienes les cuesta mucho trabajo sentarse y controlar, hacer estos ejercicios de inhalar profundo, sostener y exhalar más profundo, les aconsejo bucear. Porque cuando buceamos, si lo haces mal, el instructor te cuenta que puede haber una burbuja en el cerebro que explota y que no puedes bucear mal. Entonces, esta práctica y otras, como por ejemplo, muchos deportes extremos y no extremos ayudan a cocinar, ayudan a tener atención del propio cuerpo. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Me encantaría que, escuchar su experiencia, ver qué les mueve y qué podría ayudarles más en estos momentos. Bueno, si no, mientras nos comentan, les voy a platicar otra vez de, bueno, las redes sociales de Iniciativa Ciudadana. Y, como saben, es una asociación civil que nos ha abierto las puertas a muchas personas y ha hecho, ha compartido mucha vida para mucha gente. Así que me gustaría abrir también la invitación para, pues, poderlos apoyar de cualquier forma, desde inscribirse a toda la gama de oferta de cursos y programas que están en su página web y en redes sociales, seguirlos, recomendar. Pero también en poder, aparte de seguir el movimiento, pues, igual y hacer una donación porque, pues, todos los que estamos aquí conectados un poco estamos gracias a esta institución y también gracias a ellos tenemos el Zoom y este espacio. ¿Más preguntas, Asya? Me acabo de integrar, creo que me confundí con el horario. Sí, creo que estás, seguramente estás en San Francisco como yo. Así que vamos a, Asya. Sí, mira, acá llegó una última pregunta. Si podrías repetir, por favor, sobre la meditación caminando, cómo es la respiración. Voy a aprovechar la pregunta para ahondar en, hay un monasterio que se llama Tom Salink. Si hay alguien en este espacio que puede, que puede tener la oportunidad de ir a Dharamsala, que está en el distrito de Kangra, en la India. Son unas mujeres impresionantes, monjas de todos los países. Ellas son quienes han desarrollado más esta práctica. Y ellas hacen conjunto de varias meditaciones. Entonces, cuando en su monasterio se practica esta meditación, es posterior a Yamata. Y esto es porque es necesario que la mente se observe a sí misma. Así que, antes o después de esta práctica que les voy a platicar ahorita, traten de generar lo que para los sociólogos, seguramente hay muchos académicos también acá, se llama vigilancia epistemológica. ¿Han escuchado? Y ese ojito externo es la observación que se necesita después de la práctica para que no se quede en un ejercicio mental, sino que sea una escucha del espacio exterior, digamos. Una escucha como en la oración, que no es uno que habla, sino es uno que escucha a Dios que habla. Dios entendido como energía universal en cualquiera de sus tradiciones. Entonces, les digo esto porque lo que vamos a hacer ahorita va a mover un poco la mente y es necesario generar también la contraparte de observación para poder como lograr su cometido, que es observar al observador en la mente. ¿Judith quiere comentar algo? ¿Es un momento o esperamos? Sí. Judith Larson, me acabo de integrar, creo que me confundí en el horario. En Los Ángeles, ¿puedo preguntar algo? ¿Cómo logra pensar más positivo? Ok, vamos a poner este si quieres después de la meditación. Había comentado dos puntos arriba del dantien, perdonen, me voy a las bragas. Este es mi ombligo. Dos dedos arriba, aquí es el centro de la energía para todos los orientales. Se llama de distintas formas en China, en Tíbet, en Nepal y en la India. Pero en todos, este punto es nuestro centro. Así que vamos a enfocarnos aquí, plexo solar. La tradición del Tomsaling es acá. No quieren seguir las manos acá porque están muy pesadas, por lo que sea. Simplemente mantengan la tensión en ese punto. Con las manos donde más les acomoden, y donde más las sientan ligeras, sin peso, vamos a hacer el siguiente movimiento. Pero muy lento. Lo repito, derecho, cierro. Izquierdo, cierro. Derecho, cierro. Esto nos genera el movimiento de espacio, contracción, espacio, expansión, espacio. Voy a hacerlo muy lento y pasando un pie después de otro. Llega. Y hasta que se planta, no saco el otro. Y cuando terminen una ronda del tapete o de la toalla en la que estén, tengan un espacio para sentarse. Lleguen a ese espacio haciéndole un círculo. Por ejemplo, estoy aquí. Hice mi ronda. Me voy a sentar ahí. Entonces, lo voy a rodear con la misma caminata meditativa. Regreso. Y aquí, fíjense bien. Me siento. Y en donde me senté, no me muevo. Y aquí medito. No es como que me siento, y entonces me acomodo, y pongo el cojín, y luego respiro, y pienso, sí, ¿cómo me fue? No. La caminata meditativa es parte de toda la meditación. Entonces se sentó y ahí quedó. Y otra cosa importante es que se hace en grupo, se hace con una sanga, porque es la triple joya de cualquier camino espiritual. La ashram, que es la casa, la sanga, que es la gente, la comunidad de iniciativa ciudadana, y el gurú, que es el maestro, que es la enseñanza, un libro, el maestro espiritual como tal, el monje, el Jesucristo, el avatar. Pero estos tres puntos están siempre presentes en un camino espiritual, en cualquier tradición. Y esto se los cuento, porque la meditación en conjunto genera esta espiral, de ahí viene espiritual, que hace un crecimiento del descubrimiento del yo soy, de quienes somos. Y en ese descubrimiento, pues hay personas que a veces estamos en la misma nota, pero en diferente escala. Entonces muchas veces sentimos que volvemos al mismo proceso y cómo puede ser que estoy en los mismos temas de hace 10 años. Bueno, es una espiral, es un camino espiritual. Pero mientras tengamos esa sanga y esta práctica generalmente se hace en sanga, ese camino se vuelve mucho más, no quiero decir rápido, pero mucho más completo. ¿Y por qué se hace en sanga? Les voy a explicar con un ejercicio. Vamos a poner todos, estamos más o menos como a una mano de distancia de la computadora y todas son diferentes. Vamos a poner las manos en el borde de la pantalla, por favor. Exhalo todo el aire. Inhalo profundo. Y cierro al mismo tiempo mis manos. Vamos a tratar de cerrarlas al mismo tiempo que la imagen. Genera una magia. Y el momento en el que todos están caminando al unísono, siguiendo a los pasos del que está hasta adelante, que no necesariamente es siempre el que va a ser el maestro, puede ser otro estudiante. De hecho, las maestras en estos retiros siempre iban atrás. Y el que va hasta adelante marca el paso y podemos ir observando nuestras mentes a ese paso. Si lo hacemos solitas en nuestra casa, que puede ser solitas o solitos, es muy fácil que sigamos el curso de nuestro pensamiento y de repente paremos más tiempo en una fase o menos en otra. Y esto es seguir otra vez a nuestro pensamiento. Es necesario tener un punto de referencia que normalmente es nuestra sangra. Entonces, si no hay tal persona que haga la meditación con nosotros, podemos nosotros hacer un grupo que estaría increíble y hacerlo en conjunto por Zoom todos los días o una horita los domingos. O también podemos poner un cronómetro y ir con ese ritmo al principio. Después ya se vuelve, ustedes lo van a sentir un proceso interior y ahí habrá algo más importante que ese cronómetro. Esta fue la caminata meditativa, pero para quien preguntó, busca también las meditaciones circulares de los sufis. Porque si esa meditación te hace sentido por la escucha interna, seguramente las danzas circulares te van a gustar mucho. Porque es seguir igual con el movimiento, un centro en la respiración. Sí, a mí también me encantaría. ¿Saben? Aquí creo que les puse mi teléfono de la de México. Tengo el otro de Estados Unidos, de California, no me lo sé de memoria. Pero podemos hacer, con la ayuda de Asia, seguramente una reunión una vez a la semana y respirar y tener un espacio de paz mental. Simplemente conectarnos y en ese momento meditar. Porque muchas veces sin la ayuda de alguien, sin que tengamos a alguien que esté ahí con la computadora prendida, pues no vemos un pretexto para sentarnos y hacerlo. A mí también. Gracias a ustedes, Rosalia. Sí, salud mental en estos momentos. Y ¿saben qué? También ahorita hay mucho apapacho y amor de toda nuestra América Latina y lo agradezco muchísimo. Y no quiero decir sin embargo, sin embargo, hay también otra fase del miedo que es ver la realidad tal como es. Y por eso es que empecé la clase contando que el yoga, además de apapacharnos y de tener un momento de calma y tranquilidad, también nos ayuda a ver las cosas tal y como son. Y eso es un proceso que que si hacemos vipassana puede no ser doloroso. Que es esta ecuanimidad de no reaccionar ante las sensaciones externas e internas. Y creo que estamos todos en el mismo barco. Así que con con mucho amor sé que ustedes también tienen muchas herramientas que pueden compartir y me encantaría poder ser parte de esta infraestructura de amor porque ahorita creo que hay muchas infraestructuras de lo contrario. Hay muros, hay máscaras, hay muchas razones de distanciamiento social, pero tenemos que crear más además de Zoom otras infraestructuras de compasión, de amor, de entendimiento y de unión. Y esta me parece una propuesta padrísima de parte de Iniciativa Ciudadana. ¿Hay algo más que quisieran profundizar y tal vez les puedo pasar toda la bibliografía? A ver, para que no se me olvide voy a escribir aquí en el chat lo que sé que les tengo que pasar que es el Hatha Yoga Pradipika para más respiraciones que si nos reunimos una vez a la semana podemos ver una vez una cada vez. Las doy normalmente en mis clases y en realidad son más experimentar, hacerlas que saberlas para poder sentir el efecto en el cuerpo porque la respiración está muy conectada con el cerebro. Si se dan cuenta si empezamos a respirar muy rápido inmediatamente el cuerpo va a sentir agitación y al revés empiecen a respirar más despacio y vivirán más y también obviamente sentirán la diferencia en el cerebro. Hatha Yoga Pradipika les debo también la conferencia que di de Ayurveda y de los doshas y ¿qué más? Recuérdenme ¿qué más? Les debo la si la chamata la imagen del camino y si no hay nada más entonces espero las indicaciones de Asya para abrir un grupo Claro que sí qué bonito que salió justo a raíz de esta meditación pues no sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario creo que me corté un momento ¿verdad? ¿Hola? Sí hace dos segundos pero ya te vemos sí pues muchísimas gracias Laura por esta maravillosa sesión y práctica y qué bonito que salió la pues la iniciativa de generar este espacio un momento por acá incluso ya Natalie proponía que fueran los domingos para tener como más tiempo y pues nada con todo el gusto de seguir colaborando muchísimas gracias Laura por por toda esta por este momento y pues quedamos en espera de los materiales y nos ponemos de acuerdo para seguirles invitando a este espacio que pues ya vemos que sí está que sí está teniendo mucho interés de participar y pues con toda la con toda la solididad de seguir haciéndolo de generar este momento de escucha de acompañamiento y pues para generar amor para nosotras mismas y para el mundo que es tanto lo que necesitamos totalmente muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron ya dos horas y cuarto yo quería agradecer simplemente Laura así como Asia por la iniciativa y que me permite reconectarme con el yoga porque hacía tiempo que no hacía entonces mientras esperamos reiniciar algo juntos me voy a poner a leer porque yo ya me metí en google a buscar todos los datos de lo que captaba entonces gracias me siento con mucha energía positiva como con una parálisis facial con ganas de sonreír todo el tiempo entonces creo que estoy bien también se me olvidó una pregunta por ahí me hicieron creo no sé Natalie sobre cómo tener pensamientos positivos otra persona pero no pero me interesa también es otra compañera y Natalie muchas gracias yo tengo muchas ganas yo también me siento muy feliz la verdad del yoga siento que podemos hacer muchísimo más porque esto es una suya namaskar es la esencia del yoga sin embargo hay guerreros que en este momento pueden ser muy sanadores y muchas posturas una clase de yoga entera con pranayama posturas y meditación con gusto lo podemos generar y gracias a ti wow y la pregunta que me hacían sobre cómo generar pensamientos positivos hay toda una corriente sobre eso creo que es más en la experiencia en el cuerpo el yoga como bien decía Natalie es genera memoria y todo lo que nos pasa en diferentes cuerpos porque también Natalie ya va a buscar seguramente nos va a compartir a la próxima todo lo que encuentre de los ciclos circadianos y de los cuerpos sutiles energéticos mentales físicos que hay en nosotros en cuanto vamos a empezar la práctica es más fácil hacer conciencia de lo que está en el cuerpo entonces lo que alguien decía siento hormigueo primer plano después siento hambre tristeza enojo a veces le podemos poner nombre pero muchas veces me han tocado algunas alumnas y alumnos también que durante la práctica hay cosas que se destapan y que no somos conscientes es el momento en el que en el que el cuerpo las sintió o las tapó y es que el cuerpo tiene memoria y guarda todas las sensaciones emociones y lo que nos lo que vivimos todo el tiempo porque está vivo y lo que pasa lo guarda y años después ahí se quedó y no sabemos en algún momento se desatoró y empezamos a llorar y no entendemos de dónde vino me ha pasado en algunas clases y sin la necesidad de profundizar en qué año fue que te pasó qué fue lo que sentiste no simplemente el cuerpo con el movimiento lo liberó y eso es la magia del de la de reconocimiento corporal y para los que están aquí y los que tienen la oportunidad de pues tener alguna de por ejemplo aceite en la noche o que tengan un poco más de comunidad y comodidad en su casa pueden hacer espacios de masaje en círculo en mis clases con los niños hacíamos cada uno con las piernas abiertas pues cuando estoy acá el de la derecha masajea el pie y hace lo siguiente pone los deditos adentro de los otros así y entonces lo hace en un círculo hacia como empujándolo hacia adelante y hacia atrás y también rascando rascando la planta del pie y todo esto de tocar nuestro cuerpo y hacernos masaje es para lo que les platico del destapamiento de las emociones con el cuerpo muy muy sanador muy necesario y el yoga lo hace solito entonces no no tienen que hacer mucho más tarea esto es naturalmente en la práctica y esto es con el baile y también con un movimiento libre del cuerpo y la pregunta de los pensamientos positivos hay mantras en este momento Baba Nam Keba Lam es para la salud en el budismo tibetano Om Tare Tutare Suaha el mantra se los voy a escribir para quienes están en esta sintonía personalmente en este momento me parece que también toca lo que les comentaba aprender de estar en la oscuridad no solamente querer estar en la luz porque imagínense cuando no hay de otra como muchos de los espacios en los que todos aquí trabajamos en realmente encontramos la luz en todo y encontramos la vida en todo lo que existe entonces no hay tal división no hay tal pensamiento positivo pensamiento negativo entonces esa diferencia la genera la mente y para llegar a la otra mente neutral donde no hay esa luz o oscuridad es necesaria la vipassana la ecuanividad para no no hacer esa diferencia y no juzgar pero de todas maneras y aún así si aún así crees que la mente está bla 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 y tienes que ponerle algo para que no esté en otros lugares puedes ponerle como puede ser literalmente el mantra bra 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 como puede ser babanam kebalam satanama o om tare tutare so aha y porque estos mantras no quiero que se confunda con una cuestión mágico mística de que es una palabra mágica como abra cadabra simplemente tienen mucha fuerza porque los idiomas en los que estos están escritos y fueron hablados por primera vez son lenguajes raíz el lenguaje español o el inglés que no son lenguas raíces no tienen nada que ver la almohada con la almohada pero el hebreo el sánscrito las lenguas raíces o de los aborígenes de australia que hay muchos documentales de cómo es que logran llamar al agua bueno pues estas estas lenguas son tienen mucha relación porque llevan años escuchando y observando a la naturaleza y pueden escuchar por ejemplo cuál es la esencia del árbol o cuál es la esencia del viento y conectan su lenguaje con esa esencia que es mucho más más conectada la definición con el el significado con el significante pero también mucho más conectada con con el universo así que esta es la magia de los de las lenguas raíz que tienen más relación con lo que están llamando así que Baba Nam Kevalam que está en sánscrito llama a la energía sanadora de salud y esto es de la tradición hindi de la india pero también Baba Nam Kevalam perdón se los voy a apuntar aquí es de la tradición tibetana y este es de Tara Blanca Tara Blanca es una deidad que hace mucho tiempo fue muy es la misma energía sanadora pero fue por estas comunidades pues muy aclamada y muy se le dio mucha devoción para que ayudara a los refugiados en en el tibet entonces aquí está Om Tare si nos quieren decir el completo Om Tare Tutare Suaha es lo que toda la sanga eh ha dicho es decir ha puesto la energía de sanación en esta frase Om Tare Tutare Suaha pues claro si 10 mil 17 billones de personas eh hacen esto pues toma más fuerza entonces así como les comentaba de poner fuerza en se nos fue Laura yo creo que se la fue la internet si miren por acá me está escribiendo que se cortó uy qué pena bueno pues qué pena que se nos fue Laura pero pues quedamos con varios pendientes para ustedes pues todos los ejercicios que Laura les va a mandar y también ver la posibilidad de hacer esta este espacio en conjunto los domingos un momento para meditar juntas quien quiera ok pues nada más que agradecerles pues por este espacio por este momento sabemos que inicialmente era una hora y ahora se extendió casi a una hora y media más pero creo que fue pues un momento súper bonito para poder reconectarnos con nosotras y pues con otras personas tenemos otra sesión de yoga los jueves es yoga y yinga sí 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 vamos a hacer todo lo posible para ver otros momentos con Laura y los próximos jueves de julio también con otro maestro certificado en yoga les digo yoga y yinga bastante bonito también a las 7 de la noche hora del centro de México en nuestra página primeros auxilios psicológicos punto o reje diagonal talleres ahí pueden encontrar toda la oferta ahorita solamente está el yoga pero ah miren ya llegó la hora ya estábamos cerrando querida porque te nos fuiste tienes apago el micrófono perdonen se me acabó la batería pero estamos en contacto muchísimas gracias les mando todos los documentos lo prometo con Asia y lo último que estaba comentando era de crear infraestructuras de amor muchas gracias muchísimas gracias a ti claro y podemos hacer el grupo con mucho gusto creo que les dejé por ahí mi whatsapp y creo que a algunos les quedaba los domingos podemos hacer el mismo domingo y hacer 45 minutos de práctica si quieren podemos hacer 5 minutos de pranayama que es respiración consciente y cada una podemos ver una diferente y podemos hacer 20 minutos de yoga sanas de fuerza y equilibrio y bueno esto ayuda a los patrones mentales y meditación los últimos 10 minutos perfecto buenísimo nos ponemos de acuerdo y les mandamos todos los detalles por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron acá a esta clase magistral muchísimas gracias Laura que tengas un feliz sábado y feliz sábado a todas las personas que están acá los quiero mucho y si quieren vamos a hacer el mismo saludo para sanguarnos inhalo profundo y suelto todo inhalo por la nariz exhalo por la boca inhalo por la nariz exhalo con todo el cuerpo me siento en paz siento mi corazón que todo está bien estuvo bien y estará bien siempre inhalo profundo y cierro las manos lento y despacio muchas gracias hasta la próxima hasta el domingo hasta la próxima ¡Gracias!